De vez en cuando veo los analytics de mis redes sociales, normalmente lo hago cuando no tengo ideas o solo por diversión, me ayuda a ver en qué debería concentrarme y a veces funciona. Siempre que me meto a ver las estadísticas de YouTube, siempre veo el mismo video al cual le va mejor que todos los demás. Y es el que hice sobre las comisiones allá por el 2017 creo, en este estoy hablando sobre mi experiencia y dando consejos. La verdad es que quiero rehacer ese video, los consejos que di en aquel entonces eran buenos, de hecho me sorprende haber dado buenos consejos para empezar, pero el audio necesita un poquito más de trabajo. Aún así, casi todo el tiempo hablé de cosas más o menos buenas, por ejemplo, cómo hacer una lista de espera, cómo empezar, cómo encontrar clientes y consejos un poquito generales. Pero toqué las cosas malas un poco de manera personal, por así decirlo, y realmente no veo muchas personas hablando de las consecuencias, entre comillas, de hacer comisiones a largo plazo. Tal vez este tipo de cosas solo me suceden a mí, no lo sé, pero me escucharán quejándome al respecto de todos modos. Hola amigos, soy Lucy y hoy les diré las cosas que casi nadie te dice acerca de hacer comisiones. Probablemente sea un tema un poquito corto, pero hay un par de cosas en las que no he parado de pensar últimamente. Y lo primero que quiero decir es que si piensas de que el arte es de tu trabajo, si quieres vivir de tu arte, creo que es algo que muchos artistas quieren, pero tienes que estar preparado para buscarte otro hobby. Antes que nada, no quiero que me malentiendan, amo dibujar, amo pintar, o sea, realmente lo amo, pero hacer lo mismo durante todo el día, en especial cuando es lo que haces para vivir, puede sentirse mucho más agotador de lo que realmente es. Quiero decir, ¿ha notado la cantidad de memes que hay sobre artistas diciendo lo mucho que odian dibujar o lo mucho que apesta? En lo personaje encuentro esos memes muy divertidos y la verdad es que es muy fácil relacionarse con ellos, pero hay algo de verdad en ellos. Ya ven, entre broma y broma la verdad se asoma o algo pasivo al bicho. Hay un artista que admiro muchísimo, es latina, también es mexicana, se llama Alina Brooke. Por cierto, Alina, ¿sí ves esto? ¿Hola? Te admiro mucho, no me pegues. Lo que voy es que ella es muy apasionada sobre lo que hace y absolutamente ama hacer comisiones. Siempre la veo publicando lo que hace, lo mucho que le encanta hacerlas, lo mucho que le gusta cuando sus clientes le dicen que lo amaron. Y no sé, se ve que ella es muy feliz haciendo eso. Y qué bueno por ella, neta me alegro y me da un poquito de envidia también. Lo que trato de decir es que no todos tenemos esa chispa y la pasión por lo que hacemos no siempre dura. Bueno, al menos a mí no me dura para siempre, ojalá sí, pero me llega como en momentos. Para la mayoría de nosotros las comisiones son como un trabajo más y ya. El otro día me encontraba en stream y alguien me preguntó cuál era mi mayor motivación para dibujar. Y bueno, creo que es mejor que les deje aquí el clip. Lo que más me motiva a dibujar es el dinero. Sí y no, aparte de que me gusta es más el dinero. No es porque sea una super avara o así, sino que si tienes dinero te hace más fácil ayudar a tus amiguitos. Y también estoy guardando, quiero mi tableta. Bueno, aparte de eso también es como, porque se me hace bonito decir a mi carrera y estoy haciendo cosas. Me gusta sentir que sí estoy siendo un miembro productivo de la sociedad. Perdón si esperaba nueva respuesta como super poética. Tipo, estoy super agasemada por este, que no sé qué. Y no es que no lo esté, solamente que ahorita como que mis prioridades son otras. Como de, ah, tengo que ahorrar para esto y lo otro y así, así que. ¿Neta? No sé quién fue el que dijo, encuentra algo que ames y jamás tendrás que trabajar un día en tu vida. Porque me tomó 23 años darme cuenta de que era un mentiroso. O una de esas personas que están apasionadas por absolutamente todo lo que hacen. La verdad es que vivimos en un sistema horrible en el que si no duermes, comes y respiras haciendo dinero para alguien más. Puedes comentar a sentirte como un parato para la sociedad. Y eso no es bueno. Te afecta en tu salud mental y en tu salud en general. Cuando yo era más chica, literalmente hacía eso. Me la vivía dibujando y era muy infeliz. Tal vez era un par de, porque tenía una enfermedad mental sin diagnosticar y obviamente sin tratar, pero sin tocar sistema y aparte. El caso es que despertaba, hacía comisiones y dormía. Y volvía a repetirlo. A veces ni siquiera comía y era una época en la que ni siquiera ganaba tanto dinero. Si vieron como dije en mi video de las comisiones, el original, que bajé el precio y empecé a ganar más. ¡Es mentira! O sea, en el momento sí empecé a ganar más, pero ya con el tiempo me di cuenta de que me iba mejor cobrar en dólares a extranjeros. En fin. El caso es que me tomó deprimirme, alejarme de las redes sociales, tratar de buscar trabajos formales y dejar de dibujar por un buen rato para darme cuenta de que vivir así no estaba bien. Sé que en videos pasados hablé de tratar a todos tus clientes como lo más importante de tu vida. Pero, por favor, no lo hagas. Sí, hacer eso implica poner tu vida en segundo plano. Honestamente, nadie debería poner su vida en segundo plano para trabajar y tratar de sobrevivir. Eso no está bien. Lo que trato de decir es, está bien si empiezas a resentir dibujar. No te sientas mal porque se supone que deberías amarlo. Porque se supone que deberías estar feliz. Es imposible estar feliz, motivado y apasionado todos los días, todo el tiempo. Sé que suena genial, pero si fuera así no seríamos humanos. A veces solo tienes que respirar hondo, aceptar que es un trabajo más, como cualquier otro, y continuar. Con esto no quiero decir que no pongas de esfuerzo tus comisiones, pero a veces solo tienes que ir con lo que el cliente te pide, aunque se vale la patada, terminarlo cuanto antes y seguir con el siguiente. Ponto en horario u horas de trabajo y busca algo más que hacer durante el resto del tiempo que no necesariamente incluya arte. Últimamente yo solo hago comisiones durante mis streams en Twitch. Me ayuda a relajarme, o más que me ayudaba, antes de que me empezara a dar ansiedad. Y, irónicamente, hago más comisiones en menos tiempo durante mis streams. El resto del día hago lo que me da la gana porque ya no tengo trabajo pendiente. Otra cosa es que, si tienes amigos de artistas, bueno, además de ti, claro, porque normalmente entre artistas como que nos ponemos en bolita y así. El caso es que, a veces, puedes tener roces con ellos y a alguien en el grupo le va mucho mejor que a los demás. No estoy muy segura de si hablar de esto porque fue algo que hablé con un amigo hace poco. Tampoco sé si realmente llamarle roces, porque en teoría no me he peleado con ninguno de mis amigos. Pero esta situación me hace sentir extraña, en general me hace sentir mal y un poquito culpable. Bueno, un poquito mucho culpable en realidad. A pesar de que, técnicamente, nada de esto es mi culpa. Espero. A veces, estamos en mi servidor de Discord. Por cierto, únanse, todos somos bien buena onda. Y, a veces, aprovechamos el servidor de Discord para ponernos de acuerdo para una comisión o algo. O me preguntan por precios y así. Han sido varias las veces en que mis amigos artistas comentan. Yo también tengo comisiones abiertas. Y uno de ellos, después ha estado sentirse mal cuando le dicen. Ah, sí, siguen como la charla conmigo o con otro artista que esté ahí. Otras veces estoy contando lo contenta que estoy porque me llegaron comisiones. Y, a veces, me contestan. Genial, a mí no me ha llegado nada. Y, al momento de escribir este guión, también tuve un problema con uno de mis amigos debido a Twitch. El problema ya está resuelto. Y, aunque no voy a entrar ya mucho en detalle, porque siento que ya hablé mucho de esto en el pasado. Yo empecé a hacer streams en Twitch porque un amigo mío ya había empezado. Hacer streams parecía algo divertido. Y, simplemente, yo también salté como a hacer mis propios streams. Por alguna razón, me invitaron al programa de afiliados en Twitch luego de dedicarme a esto por apenas un mes. Y, ese día estaba tan emocionada que estaba spameando capturas y mensajes a todos mis amigos. Por otro lado, ese amigo que les comento, no le había ido muy bien por ese entonces. Y, llegó un punto en el que me dijo, perdóname por no tener ganas de hablar de cómo eres mucho mejor que yo. Y, aunque este podría ser un punto y aparte, he notado que él, no solamente él, muchos artistas en general, ponen demasiada importancia a la cantidad de seguidores, likes, compartidos o espectadores que tienen en redes sociales. Y, es algo que he visto que muchos artistas pecan de hacer. Entran en una depresión horrible porque su arte no les va bien en redes sociales. Pero, lo cierto es que las redes sociales nos dan como el palo corto a los artistas. Y, nos cuesta mucho competir contra las empresas grandes que se dedican a sacar cantidades enormes de contenido todos los días. Por favor, no me malinterpreten. O sea, neta, no me molesta que mis amigos me cuenten sus dificultades. O que también se intenten promocionar mientras yo estoy haciendo otras cosas en mi servidor de Discord. Pero, a veces, me siento culpable. Y, me siento como si yo les estuviera quitando los clientes o algo así. Y, a diferencia de mi punto anterior, realmente no tengo una solución para esto. Más que tratar de mantenerte comunicado con tus amigos para que ambas partes eviten como hacer algo que pudiera molestar al otro. Así como, sobremanera. Estoy consciente de que nada de esto es exactamente mi culpa. Seguramente yo lo estoy sobrepensando mucho y ellos van a ver este video y me van a decir Lucy, ¿qué te pasa? ¿Estás loca o algo así? Lo que vi es que a lo mejor esto es solamente un problema mío, ¿no? Pero, a lo mejor hay alguien por ahí que se siente igual y dice Ya, qué bueno que no soy solamente yo el que se siente así. No he encontrado una manera de dejar de sentirme así. Ten cuidado con los otros amigos artistas. Bueno, no, ten cuidado. Más bien, cuídate que son tus amiguitos. Y así, nadie tendría que molestarse porque le va bien al otro. En fin, a mi siguiente punto. Hace no mucho estaba en Facebook como La Anciana Que Soy, viendo qué novedades había en los grupos que sigo y vi a un artista muy talentoso preguntando cuánto deberían valer sus comisiones. Afortunadamente, a diferencia de mis tiempos, todos le daban comentarios muy lindos. Al menos 15 dólares, puede valer 50 dólares de mínimo. Acompañado de palabras alabando su estilo. Estilo. No su vestido, su estilo. Llego en mis tiempos porque en mis tiempos me decían Esto no vale ni un dólar, ¿qué te pasa? El caso es que yo estaba más que de acuerdo con la mayoría de los comentarios. De hecho, con todos los comentarios. Todos eran comentarios muy lindos. Pero hubo algo que me molestó mucho. Me encanta que la comunidad de arte latina poco a poco se ha convertido en algo más positivo. Porque antes... Bueno, todavía ahorita, pero antes como que todos intentaban tumbar a los artistas que les empezaba a ir medianamente bien. Y así. Ahorita ya se da menos, afortunadamente. A lo que voy es que nadie, absolutamente nadie, le dijo al artista que también dependía de la cantidad de seguidores dispuestos a que le comisionaran un dibujo. No recuerdo exactamente lo que le dije. Pero fue algo como, mira, depende de la cantidad de seguidores que tengas. Y bueno, entre esa cantidad de seguidores que tiene, también depende de la cantidad que esté dispuesta a comprarle una comisión. Y la verdad es que los artistas, al hacer comisiones por un rato, terminamos convirtiéndonos en algo así como las marcas. Y no me gusta, porque en general no me gusta esta onda de capitalismo y así, pero tengo que decirlo. La gente, a veces, compra más por el nombre de la marca que por el producto en sí. Puedes vender tus dibujos a 50 dólares si quieres. Si eres como yo, que prefieres tener pocas comisiones o que no te importa mucho el dinero, puedes poner tus comisiones hasta en 100 dólares si quieres. De hecho, mi comisión más cara al momento de grabar esto son casi 70 dólares y la más barata es la de 13. Y bueno, la de 13 dólares es mucho más popular que la otra. Y la verdad eso para mí está genial, porque la de 70 dólares me puede tomar días y odio estar con el mismo dibujo por varios días. No me gusta. En cambio, si eres alguien que va empezando y te preocupa mucho no tener muchas comisiones, Siempre puedes empezar con precios más baratos o incluso haciendo requests gratis para ganar seguidores y de ahí empezar a cobrar. Con el tiempo te irán llegando muchas más comisiones y esa será tu señal para ir subiendo tus precios. Si llevas mucho tiempo sin recibir una comisión y eso te está afectando de algún modo, quiero pedirte que no te rindas. Incluso yo tengo que seguir publicitando en todas partes que mis comisiones están abiertas. No soy una super artista que siempre tiene sus slots llenos. Y la verdad es que la mayoría de mis posts anunciando mis comisiones son ignorados, pero pues, X. Hay mucha competencia, pero así es esto. Son como cajes del oficio y está bien. Tu arte no es malo, no hay nada malo contigo. A veces los algoritmos nos dan en la madre, no nos favorecen. Solo tienes que respirar hondo, seguir adelante y seguir publicitándote. O sea, no hay de otra, no es lo único que nos queda por hacer. Ahora sí, la razón principal por la que quería hacer este video y recién me acordé ahorita que empecé a grabar. Muchos dicen que hacer comisiones es una manera genial de salir de tu zona de confort y todo eso. Y aunque no es la toda mentira, lo contrario también pasa. Si ven My Little Pony, bueno, no sé si llegaron a ver este capítulo o si siquiera lo empezaron a ver. Hay un capítulo donde Rarity abre otra boutique y al principio le va muy bien. Está haciendo muchísimas ventas, está teniendo muchísimo éxito, pero de todos los vestidos que hace, solamente un vestido se vende, uno solo. Y eso causa que tenga que ser el mismo vestido una y otra vez. Y a lo largo del capítulo podemos ver cómo se está hartando de hacer lo mismo una y otra vez. La verdad ese capítulo me habló en un nivel espiritual casi, porque me pasaba. Y aún me pasa, solamente un tipo de comisiones mías se venden. Solamente se venden mis retratos y casi siempre son de ponis o casi siempre tienen un pintado súper simple. Y me estoy aburriendo de dibujar eso. Esto a largo plazo fue una de las cosas que me oré a dibujar únicamente ponis por literalmente años. Siento que detuvo mi crecimiento como artista. Y no creo que haya sido del todo culpa de los clientes. O sea, por empezar no te deben nada. No tienen la obligación de comprarte algo. Pero la verdad es que sí fue mi culpa. Por no darme cuenta de que me estaba deteniendo, me estaba creciendo. Y por no haber hecho nada al respecto. La solución es medianamente simple. Si te llegan muchas comisiones, ciérralas por un rato o súbeles el precio o haz ambas. El caso es que tengas algo de tiempo libre para ti, para despejarte un poco en vez de ir persiguiendo el dinero. Y usar mejor ese tiempo para practicar, hacer cosas que realmente no harías por estar haciendo comisiones. Yo empecé practicando labios y narices y rostros humanos en general. Hoy a ver si encuentro las fotos de mi primer sketchbook. Que ya las pongo aquí nada más para que vean cómo empecé y cómo voy ahorita. Ya por último porque de verdad quería hacer este video corto y breve y nada más nos salió. He visto que no muchos saben cuándo empezar a hacer comisiones. O se preguntan si su arte es suficientemente bueno para empezar a cobrar por su trabajo. Por lo general cuando artistas nuevos preguntan en redes sociales, sobre todo en Facebook. La gente les responde, tienes que ser un maestro de la anatomía, composición, de color y un montón de cosas para siquiera considerar vender tu trabajo. Y no creo que eso esté bien. Yo creo que en el mismo momento en que te preguntan cuánto cobras o cuánto me cobras por hacer esto. Y estás listo o lista para hacer comisiones. Y ya. Si alguien te pregunta es porque claramente creen que tu trabajo lo vale y quieren algo para ellos. ¿Hay algo más que crees que debió estar en este video? O algo que quisieras saber acerca de hacer comisiones. O tal vez algo que dije que no te pareció. Por favor coméntalo. Déjalo abajo en los comentarios. Y si no se te ocurre nada que comentar, comenta de todos modos para alimentar al bot. Quiero probar algo. Creo que eso es todo por ahora. Gracias por venir a escucharme rantear un rato. Y ya es todo. Neta no sé cómo despedirme. Nos vemos. ¡Suscríbete y dale a despedirme. ¡Suscríbete y dale a despedirme! ¡SUScríbete y dale a despedirme! ¡Suscríbete y dale a despedirme! ¡Espero para tener un rato de la gente! ¡Sucrita y dale a despedirme!